No puedo recordarme, te acercaste a mi y no me dejas ir, estoy segura en tu amor Y tus promesas son verdad, yo sé que nunca cambiará Tu amor es, tu amor es, tu amor es fiel Tu amor es, tu amor es, tu amor es fiel Más que el que soy, amanecer, tu gracia a mi no cambiará Tu amor es, tu amor es, tu amor es fiel Siempre tú estás para mí, me escuchas en mis ojos Tú eres, conoces mi verdad, lo que en tu portal, tú nunca me abandonarás Y tus promesas son verdad, yo sé que nunca cambiará Tu amor es, tu amor es, tu amor es, tu amor es fiel Más que el que soy, amanecer, tu gracia a mi no cambiará Tu amor es, tu amor es, tu amor es, tu amor es fiel Tu amor es, 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 tu amor es Constante, perfecto, sin malvación Constante, perfecto, sin malvación Tu amor es, tu amor es, tu amor es fiel Más bien que el sol amanece, tu gracia a mí no cambiará Más bien que el sol amanece, tu gracia a mí no faltará Tu amor es, tu amor es, tu amor es fiel Más bien que el sol amanece, tu gracia a mí no cambiará Más bien que el sol amanece, tu gracia a mí no cambiará